¡Ella es Edith Malfica! ¡Ella es la engreída del amor! ¡Para arriba! ¡En vivo! ¡Vámonos de resta! ¡Como, como, como! No me digas adiós, calladito, lárgate Si yo no quiero saber con quién te vas a ir No me digas adiós, calladito, lárgate Si yo no quiero saber con quién te vas a ir ¡Ajá! Toma este puñal y quítame la vida No quiero quedarme llorando por tu amor Toma este puñal y quítame la vida No quiero quedarme llorando por tu amor ¡Vamos Edith! ¡Vamos, vamos! Si quieres irte No me digas adiós, calladito, lárgate No me digas adiós, calladito, lárgate Si yo no quiero saber con quién te vas a ir Toma este puñal y quítame la vida Toma este puñal y quítame la vida No me digas adiós, calladito, lárgate No quiero quedarme llorando por tu amor Toma este puñal y quítame la vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Edith! ¡Apatea, mami! ¡Así se baile Higuanchayo! ¡Claro que siga y me pase! ¡Vamos! Vamos ahí, Nelly Rampineros Mariana Abrea, Salvador Rafael Escóndola Abrea En la zona pituca de La Molina Eso sí, eso sí Vamos, Katy Ramírez Y el caray ¡Eso fue el destino! Pedro Guamán Delverreza Ricardo Reza Florencia Eulogio Atención, seguridad Atención, seguridad, por favor ¡Vamos a ir!